La película de la mañana vuelve en un instante, en Búmeras. Luces, Cámara, Búmeras. Es víctima de Navidad en el pueblo de Búmeras. Y todos están visitados por el espíritu navideño, excepto uno. Pero cuando el gringo roba la Navidad... ¡Ánimo, amigo! ¡Es Navidad! Contrágese con el espíritu de las fiestas en el Green. Esta noche a las 19, Argentina y a las 16, México. En Luces, Cámara, Búmeras. Mezclando el jugo de la carne al horno con Hellman y hierbas... Rafa Casanova inventó el lomo rompecorazón. Inventa, crea con Hellman. Ahora con Serenito podés decorar tu arbolito con 6 personajes de Disney Channel. Además divertible creando las manualidades que vienen en la tabla. Hay 15 modelos súper originales. Con Serenito, ¡decoré tu Navidad! Telefono Disney y Princesa. ¿Jugamos con el teléfono princesa? ¡Dale! ¡Qué lindo es! ¡Tiene luz, sonido y diferentes melodías! Telefono Disney y Princesa. Eres editor. Y algo nunca visto. Las sospechosas eran siempre mujeres. Sabía que debía haber una explicación. Y después me di cuenta. Algo me dice que esto todavía no se ha terminado. Nuevo Asmise. Por el peligroso a la más inocente. Con Serenito, ¡ahora podés comer el pozo de siempre! ¡Pero helado! Y de dos maneras buenísimas. Y de huloso con cubiertos. Y de los malitos. Y de los malitos. Y de los malitos. Cuenta tu voz, cuenta tu cuerpo, cuenta tu cadera Cuenta tus movimientos, cuenta como quieras Cuenta corta de dedos, cuenta tu cuerpo, cuenta tu culo Cuenta con tu grito, cuenta pentera, cuenta la pentera En una línea da los rulos fuertes y naturales La verdadera belleza de los rulos está en su movimiento Estamos de vuelta con la película de la mañana en Boomerang En Boomerang Párate en el mundo mágico de Clannys Paso a paso andas, no quien se imagina lo que puedo encontrar Probándonos a paz, verás, el gran besado en su lugar Las aventuras están en un paso y siguen los pies mágicos de Fanny Hoy a las once a Argentina y al asocho a México en Boomerang María tiene un montón para las ideas Eso es bien Cuando dicen eso es de ese modo, no es tiempo que se me abre un hueco en el estómago Ideas que siempre les sale mal Qué tan malo puede ser Pero de alguna manera, al final todo sale bien Este va a ser un show para recordar No dicen problemas con mayo en 10 Hoy a las doce a Argentina y a las nueve a México en Boomerang Continuamos con la película de la mañana en Boomerang En la matinee de domingo en Boomerang Cuando Barbie como la dama Clara Despierta y descubre que su único cartanueño ha cobrado vida Se une a él en una aventura mágica hacia la tierra de Bartén Pero cuando el malvado rey ratón de Chica Encontrar a la pinta de la ciruela Será la única oportunidad que tiene Clara Para regresar a casa Barbie en el cartanueño El domingo a las trece a Argentina y a las diez a México En la matinee de domingo en Boomerang ¡Ay! Llegó la época navideña ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Que hay muchas frutas en la calle principal? ¿Y las fiestas de San Reyes? Sí, pero la Navidad es algo más que eso ¿Verdad los caras sonrientes? Pero lo que cuenta son los sentimientos ¡Oh! Sensaciones de fácil, buena voluntad Esta es la magia ¡Pura magia de Navidad! Viven la noche de la Navidad con dos días de todo lo que más te gusta Mañana a las seis a Argentina y a las tres a México Solo en Boomerang Estamos de vuelta con la película de la mañana en Boomerang En un momento regresamos con la película de la mañana en Boomerang Más andANS Airlines César ¿Tiene que comprendre von Orica de la mañana en bus? Tecmo de physicians Pero a menú ¡Gracias! No o no ¡Gracias! ¡Gracias! No os trozos ¡Gracias! No o no Agustina Gallino mezclando cebolla, perejil y limón con gelman Inventó el verdadero pollo de la Le digo una cosa, no sé cocinarla Inventa, crea con gelman